Voy a hablarles francamente, estuve en Medellín ayer recibiendo una bellísima hacienda que me regaló para obras sociales don Pablo Escobar, don Pablo Escobar, yo sé que muchos se pueden escandalizar, no piensen que el padre García Herreros, en quien se tenía esperanzas, también se corrompió cuando se hace la voluntad de Dios, no hay corrupción. ¿Cuándo usted va a sacar el permiso que legalmente se necesita para hacer la actividad? Yo no le pido permiso, ni nunca le voy a pedir permiso, yo solo le pido permiso a Dios. No se la tengo para que pedir a ni una alcalde. ¿Dios está por encima de la ley? Que si Dios está por encima de la ley, sí está por encima, porque Dios no lo dijo en el Evangelio, no me someto, no es la ley para el hombre. El cuerpo de Cristo, venga, tomad por culo. Siguiente. El cuerpo de Cristo, venga, a tomad por culo. Ven pa' acá, santificado sea tu nombre. A tomad por culo. Eh, pequeñajo, ya me varían purísima. Venga, siguiente. No sé cuántos tus pecados en el nombre del Señor. El cuerpo de Cristo y tu puta madre, a la fuera de aquí. Ven pa' acá, pequeñaja, a tus casas. No te tapen la cabeza, hija, la gran puta. Venga, ven pa' acá. Venga pa' acá, desgraciado. Santificado sea tu puta madre, tira pa' allá. Venga, el cuerpo de Cristo, eh, ya que sé, que venga, circulando. ¡Eh, putasco de niños! Si miras atrás, no encontrarás nada que valga la pena mirar. Solo verás de ingrepitud de hombres que quieren morir. Y eso será, que vivirás, que vienen el tiempo de hoy. Y no podrás, nunca escapar, hasta que ríe de verdad. Llegué pronto a nuestro corazón, el amor, que tu hijo nos dejó. ¡Eh! Bobby, like a motherfucker, ¿sup? Can you pitch a middle finger out the window getting fucked off? Licka, get loaded, can't control it. Nigga, best me the blood, let me roll it. You get the Botac to the host black, that's for sure black. You pee your back and keep your dough fat. And tell me what doesn't take to be a G. I started with a throwdown, some else to a keep. Llegué pronto a puta. Llegué pronto a pummeled. Llegué pronto a pummeled. Llegué pronto a pummeled. Gracias.